En el marco de la conmemoración del 8M, el municipio de Jesús María, en conjunto con la instancia de la mujer, brindaron la conferencia llamada Mujer. ¿Qué sería si no tuvieras miedo? Dicho evento estuvo a cargo de la doctora Erika Noemí Palos González. José Antonio Arámbula López, alcalde de Jesús María e integrantes del Cabildo y miembros del gabinete, recibieron una plática informativa sobre los derechos de las mujeres, así como estadísticas sobre distintos temas delicados que atañen a la mujer. El alcalde mencionó, son personas que después de su jornada laboral regresan a casa a atender a sus hijas, hijos o estudiar. Son mujeres fuertes y luchadoras, pero también las invito a que entre ustedes sean buenas compañeras, a impulsarse para que todas puedan alcanzar el desarrollo porque además son parte fundamental para el desarrollo de la vida. Asimismo, externó su reconocimiento a labor de la instancia de la mujer a cargo de Susana de Luna. Reporte y edición, Itza Martínez, Quiero Noticias.